Escúcheme, ¿se puede hacer algún tipo de... no sé si llamarle denuncia? Sí, puede hacer. ¿O una llamada de atención? Soy el suboficial Fasano, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Se está discriminando al solo, a la persona denominada sola, que dice soy sola o estoy solo. Y no te dejan entrar a los lugares, sí señor. Usted intenta ir a comprar una... A mí me pasó en un hotel alojamiento. Sí, bueno. ¿Cómo lo va a dejar entrar, señor? Si es para parejas únicamente. Claro, ese es mi plátano mal, un escándalo. Se empieza por un foro a discriminar y terminamos en una discriminación generalizada. Sí, señor. Es una forma de no discriminar. Discriminación para todos y todas. Discriminación para todos, ya no es necesario discriminar. Quedamos todos afuera. Lo estamos logrando. Sí. Bueno, ahora... Disculpe, me voy a desvestir. Bueno, usted intenta ir a... Yo también me voy a abrir la... Sí, por favor. Bueno. ¿Le parece bien? ¿Ve este tatuaje? Me parece fantástico. ¿Ese tatuaje se lo hizo? No, no, este. Ah. Me lo hice ayer. Bueno, pero no importa. Continúe. Usted, por ejemplo, como solo, ¿puede ir a una verdulería y comprar medio morrón porque se le pudre el resto? No, no, pero eso no tiene nada que ver con la soledad. Tampoco puede ir con su mujer y comprar medio morrón. Lo que no puede es hacerme... Disculpe, le hablo en tanto que verdulero. Sí. Más que como ser humano. Sí. Lo que no puede es hacerme cortar el morrón y quedarme... Claro. Bueno, pero eso... Claro, con algo que aumenta su carácter ya de suyo perecedero y se acelera todo el proceso de degradación y en seis horas tengo el morrón podrido, si me permite la expresión. Seis horas no tarda, se le va arrugando primeramente. No, no, pero esto se pone feo, ¿sabe dónde? Mire, en aviones. ¿Al solo dice que lo distribuye? Le dan cualquier lugar. Ah, sí. Usted, como está solo, puede ir a cualquier sitio. En cambio, esas personas que son tres, tienen estos tres que hay acá. Sí, señor. Pero usted termina en el asiento de la rueda. Sí, sí, es cierto. Pero en el avión en el asiento de la rueda no tiene esas cosas, los colectivos. No importa, no importa. En el cine es mal mirado el hombre. No, en el cine directamente le dicen. Además, ve el asco que genera la persona sola en el cine. Sí, sí, es cometido. A mí también me da asco, tiene razón. Ah, no. Entra la gente. ¿Yo qué tenía que decir? Entran los otros. Por ejemplo, entran esas personas. Sí. Si hubieran venido solas, no las hubieran dejado entrar. No, pero... Se conocieron en la puerta y dijeron, vamos a entrar las dos porque si no, ¿viste cómo son estos? Llega uno solo a una butaca, las butacas que lo circundan no serán ocupadas. No, no, no. En caso de terremoto, no hay manera. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Vino solo? Yo vine solo. ¿Es solo? Sí. Y llevo muchos años estudiando el tema, ¿de acuerdo? De acuerdo. Está muy bien. ¿Ok? Sí, ¿sí? Listo. Ya está. Qué mal llevado. La soledad lo puso así. ¿Y qué es lo que pasa? La gente piensa pretéritamente antes. Ajá. Perfectamente. Si este tipo está solo, ¿por algo es? Porque tiene mal modo, porque tiene prácticas secretas no muy buenas, porque tiene costumbres... ¿Y lo dejan más solo todavía? Claro. Más. Por eso está solo, por eso llegó solo a tener 30, 40, 50 años solo. Por ejemplo, el señor Graham Bell, que fue el inventor del teléfono. Sí, señor. Si hubiera sido un hombre sin amistades, no hubiera inventado el teléfono. Porque incluso, fíjese, el teléfono es una cosa que empieza a cobrar algún sentido después de la invención del segundo teléfono. Sí, es verdad. Un teléfono solo es un invento inútil y patético. Está así toda una cosa y no... Ahora aparece el segundo teléfono y dice, ¡ah! Ahora sí empezamos a entenderlo. Quiere decir que hay cosas que no funcionan solas. No, necesitan del otro. Y le puedo decir algo. Yo estuve estudiando bastante el tema de la soledad. Sí. Pero me lo había dicho una vez. Sí, pero se parece que lo siguió estudiando en este rato. Sí. Y hay cuestiones hasta biológicas, incluso anatómicas y biológicas, que hacen, por ejemplo, que el hombre y la mujer sean en muchos aspectos complementarios. No me digas. Por lo tanto... ¿Cuánto tiempo le llevó este estudio? Este ratito que no habló. Sí, sí. Por lo tanto, el hombre encontrando a una mujer y la mujer encontrando a un hombre completan ciertas cuestiones que, bueno, la unidad de la existencia. Exacto. No, bueno, pero usted se refiere a otra cosa, evidentemente. Sí. A los productos que son más caros. Una habitación de hotel, por ejemplo. No, no es cierto. Vale igual, para uno que para dos. Sí, pero le cobran base doble, que le llaman. Claro. Entonces... Bueno, le conviene a usted... Bueno, muchos matrimonios y parejas nacen así. ¿Por conveniencia? Claro, porque a uno le regalaron dos entradas para un recital. Sí. Y así nos conocimos y bueno, después por pereza continuamos juntos y ya nos ve y hoy son nuestras bodas de plata. Aprovechando los dos por uno. Sí. Incluso en el auto o en la moto pueden ir dos personas y pagan un solo peaje. Es conveniente, es conveniente. Buenas tardes. Sí, qué tal, buenas tardes. Yo soy una persona que, por ejemplo, para no gastar nafta en el auto y para economizar, llevo a todos mis hijos un día a la semana al colegio y el resto de los días no los mando. Bueno, pues... Iba a contar otra historia, pero me pareció mucho mejor no mandarlos. Iba a decir que los mandaba con unos vecinos que nos turnábamos. Claro. Hoy, por ejemplo, hoy lunes me toca a mí, el martes a usted. Es así. Si son cinco vecinos, lo hacen de lunes a viernes. Si son 22, todo el mes... Bueno, no hace falta que le explique. No, señor, por supuesto. Tiene problemas si son... Ajá. El vecino era... Oh, cuidado que en Norteamérica. Era Dillinger. ¿Era quién? Dillinger. Dillinger. Sí, sí. Y habían hecho esto, que digo ahora, ¿no? Para ahorrar. Cada día de la semana lo llevaba un vecino distinto. Y a él, cuando era chico, lo llevaba a Dillinger al colegio. Sí. Los martes, por suerte. ¿Por qué por suerte? Porque... Pero hubiera sido todos los días. Bueno, sí. Y bueno, dicen que a veces detenía el auto y decía, en un momento, niños, iba, cometía dos o tres crímenes, o un asalto, y después volvía, tranquilamente lo llevaba hasta el colegio. Esperaban los chicos en el auto. Ah, ¿qué querés? Que entre con los chicos. No, pero señor, no parece increíble. Ah, vos tomás todo a chiste. No, pero yo estoy diciendo, señor. Con seis chicos que me vienen todos así, ¡eh, hermano! No. Y después lo dejaba ahí a la vuelta. Sí, bueno, pero... Ahora viene, este... El tío Dillinger ahora viene. Pero ¿qué ahora viene? Enseguida agarraba la ametralladora que le matía en el baúl por precaución, ¿sabés por qué? Bueno, pues... Si le dejaba ahí en el asiento de atrás, por ahí los chicos, se ponen a jugar con una ametralladora, son más peligrosos que monos con navajas. Ya, bueno, sí, es peligroso. Entonces agarraba la ametralladora, entraba, se ataba al banco. Buenas tardes, Dillinger, la plata. Bueno, señor, qué educado. Bueno, vamos, vamos al colegio, ya está. No toquen este maletín que es plata. Bueno, ¿puedo decirle algo? La plata no se juega. Yo soy estudioso de todo lo que es leyes laborales. ¿Ah, también? Sí, por supuesto. Yo soy... Y los niños, al estar en el auto, permanecer en el auto mientras se hace el atraco, el asalto, y después llevarlo con el mismo móvil o vehículo, desde el punto de vista legal, son cómplices. Sí, bueno, señor Dillinger... Este muchacho estuvo detenido cinco años por eso, porque él era chico cuando... Él era uno de los niños que estaba ahí. Sí. Pasó el tiempo él tranquilo. Un día estaba tranquilo en la casa, ya tenía como 25 años. Sí. Toca en el timbre. Sí. Dice... ¿Quién es? Parecía un hombre, ¿no? No cambiaban la puerta. Dice... El... El FB1. FB1. Ah, el FB1. Leí mal. Bueno, señor. La tipografía es parecida. Dice... Somos del FBI, así y así, usted es cómplice, como dijo el señor. Sí. De una... Claro, ¿cómo puede ser? Dice, yo tenía cinco años. No me importa, dijo el tipo. Claro, hizo de campana. Pero eso fue víctima, señor, no fue cómplice, es una víctima. No, está comprobado que son cómplices. Está comprobado por quién. Y vos, no importa que tengas cinco años o 32. Si tenés 32, peor. ¿Por qué peor? Quiero decir, y estás en el mismo vehículo... Claro, está esperando que venga el asalto. Sos cómplice. 37... No, 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 espere un poquito. Caso siguiente. No, no, el delito... Culpa, 20 años sin... No, no, espere un poco. El delito prescribe, además, y se trata de un menor de edad, inocente... Ya no es menor de edad, usted le dijeron a este muchacho. Que vive al lado de mi casa, justamente. Por eso yo no le quiero dejar que lleve a los chicos míos al colegio... No, no vale. ...por una persona que era cómplice de Dillinger. Imagínese. No, pero no es cómplice de Dillinger. No, yo ahora a los chicos incluso no les dejo ni que salgan a la puerta. Bueno, pero... Mirá si nos asalta otra vez. Calcule, si a los cinco años ya asaltaba a bancos... No asaltó a nadie, el niño estaba esperando por ahí. Calcule lo que no hará con nosotros. Pero se le dio a ver un chico que... Me mudé, me mudé. Usted está muy alarmado por la situación. Sí, evidentemente. ¿Puedo decir algo desde el punto de vista de lo que se está mencionando? Yo estoy estudiando bastante el tema de transportes. Ah, sí. Ajá, también. En los países más avanzados del mundo... ¿Cuáles serían? Estados Unidos, Inglaterra, Londres... ¿Sabes lo que hace la gente? Comparten autos para dividir los gastos. Con Dillinger. Gente que... Bueno, ¿quién va para, por ejemplo, salen la gente acá del ANU? ¿Quién va para Capital? Yo, 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 yo. En fin, X y X. Bueno, pero hasta cierto punto. Bueno... Sí. Se sube a un auto, bueno, loco, 10 mangos cada uno, táctil, pum, pam, pin, llegan allá. Y llegan. Es lo que se está usando todo el mundo. Así dicen que se inventó el colectivo aquí. Sí. Uno de los grandes inventos argentinos, junto con la birome y la empanada. Sí, porque los táctil eran caros y la crisis de 30, qué sé yo. Pero, eh, hay otros lugares donde estar solo puede ser... No, ¿sabe dónde estar? Un inconveniente, déjeme que le diga esto, porque lo obligan a usted a juntarse con otras personas solas. Hay un restaurante, no le quiero decir cuál es, ahí en el centro, que solamente pueden ir números pares de personas. Ah, mire usted. Si usted está solo, sí. Ah, sí. Es un restaurante medio vegetariano, donde no sirve nada que tenga cara. Bueno, señor, por favor. Bueno, vos entrás y tenés que ser cuatro o dos. Tiene un encono con los tríos. Pero si sos... No, no, tres no puede ser, o puede ser, pero ahí te encajan a uno, que es el solitario. Completa. Completa, son mesas de cuatro. Bueno, puede dejar libre... No, no, porque hay cola, hay una demanda tan grande que así somos, los comerciantes. Bueno, sí, señor, pero uno va a pasar de tanto. Y si vos te encajan con tres tipos que no conocés, una mesa de cuatro. Parece un casamiento. Ya, primero empezás a pedir cosas más refinadas. Sí, sí, claro. Sí. Vos a lo mejor querés un huevo duro, nada más. No, pero señor... Y los mirás a todos y decís, ¿cómo le voy a pedir un huevo duro aquí? Milanesa de soja. Claro, tráigame una milanesa de soja con panache de verduras. O sea, tráigame un vino de qué sé yo dónde... Sí. Y los mirás a todos. Y un huevo duro, pídame también. No, no, qué van a pensar. Ahora, en esos casos, usted que tiene tanta... que ha vivido tanto, ¿usted tiene que conversar con las personas que están comiendo con usted? Sí, uno lo integra, porque si no, ¿qué hace ahí? No, lo que pasa es que, ojo, si usted los mira sin conversar, la gente se va a sentir observada y hasta amenazada. Sí, y cuidado que tiene un revuelvo, no, un cuchillo. Claro. Un cubierto por ahí, el tipo lo desconoce, agarra el cuchillo y lo mira y dice, ¿qué me está mirando? No, señor. Lo que pasa es que... Y ahí uno no tiene más alternativa que romperle el plato en la cabeza. No, espera un poco. Es muy distinta la relación en una mesa de cuatro, tres a uno, que cuatro solos. No, no, ponele que son cuatro solos. Cuatro solos, sí. Cuatro solos. Está muy bien. Y aparte, yo le voy a contar algo. Esto me sucedió verdaderamente en una pizzería. Y había mucha gente al mediodía, un lugar horrible, muy, muy feo. Y entonces me vino a buscar para comer algo. Hay un amigo de la universidad, uno que estudiaba Derecho conmigo. Y me dice, bueno, te espero enfrente. Llego, lo busco y este estaba sentado con otro tipo. Un amigo de él. Eso es lo que dije yo. Un amigo de él. Me senté, comimos. Y yo conversaba con mi amigo que a tanto le pedía opinión al amigo de mi amigo. Para incorporarlo. Le hacía algunas confidencias, qué sé yo. Sí, chanzas. De golpe, bueno, viene el mozo, ¿cuánto es? No, dice, le pago yo. No, no, dice mi amigo. No, paguemos todos, cada uno, porque me miró así. Bueno, pagamos cada uno. Y después el tipo se levantó y se fue el amigo. Sí, sí. ¿Lo saludó a todos? No. Entonces mi amigo me explica, nunca lo vi en mi vida. ¿Y quién lo sentó ahí? El mozo. Pero señor. Porque no había otro lugar. Pero yo había hecho algunas confidencias. Sí. Y sí. Claro, le iba a decir, pará que lo voy a correr. Y le voy a decir que no era del todo cierto. Estaba hablando en sentido metafórico. Claro. Usted sabe que recién, de forma tangencial, ustedes tocaron un tema clave que yo quería hacerles justamente una consulta. A ver. Y es el tema de las confidencias. Recién lo tocaron. Sí. En el último párrafo. Sí, es verdad. Esa es una confidencia. De forma tangencial lo tocaron. ¿Lo estudió? Sí, que me tocaron en forma tangencial. No, señor, este es una de las confidencias que le hicieron. Por no decir la tangente directamente. Cuando uno cuenta una confidencia a alguien, ¿ya queda rehén de esa persona? Sí. Porque esa persona debería prometerle a usted fidelidad eterna o amistad eterna y no está... A la gente no le importa eso. Ah, ok. No, no le importa. Al contrario, anda todo el mundo haciendo confidencia allá, no a los amigos ni a la gente de la pizzería. A la televisión. ¿Dónde va alguien que quiere hacer una confidencia íntima? Respuesta. A la televisión. Sí. Y él dice, vengo a contar algo que es muy íntimo. Ahora, la persona sola también es abusada en los bares por el resto de los comensales. ¿Usted qué bares va? Son bares nocturnos. Le empiezan a pedir todas las cosas que... Primero tiene que tolerar la humillación del mozo que le pregunta apenas entra, ¿estás solo? Sí. Sí. Sí, soy solo. Sí, soy. Bien. Pero después le dicen, como lo ven solo, tiene otra silla. ¿Esa silla la usás por ahí? ¿Usted tiene apoyado algo en la silla? Sí, a mí un día me preguntaron... No, no la uso. ¿Esta silla la está usando? Y era aquella en la que yo me estaba sentando. Sí, es corto de carácter cuando dice la nada. Sí, sí, no. Es que eso fue lo que hice. Y me queda parado, comiendo. Me fui, me fui, sí. Sospeché que era una provocación. Y al rato le dicen, la sal, ¿la usaste, la sal? No. ¿El diario es suyo? ¿El pan ese lo vas a comer? Nunca me hicieron eso. Usted sí está haciendo el crácter. No, señor, todo el tiempo le piden cosas de la mesa del solo. Las mesas que son colectivas, por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que cambió. El mundo de los mozos no es el mismo de antaño. No, señor, ¿por qué? Antes el mozo tenía la siguiente filosofía. Si no está el cliente, yo no tengo razón de ser. Pero es cliente, era el rey. Tenía una remera abajo con esa frase. Claro. Abajo del... Y ahora más bien está interesado en que usted se vaya. Ahora al revés. Es, si no estuviera yo, ¿vos qué hacés? Es otra remera. ¿Ves este tatuaje? Sí. ¿Cuál? No, este. Ah. Este que dice, si no estuviera yo. Bueno, del otro lado dice, ¿vos qué hacés? Uno tiene que servir al mozo, o al vendedor de la tienda, o lo que fuera. Uno tiene que... Sí, porque el mozo es estudiante de cine en general, va a ser director de cine, quiere ir al Bafisi, no quiere estar sirviendo cosas en los bares de Palermo. Entonces, sí, de mala gana lo atiende un rato. Bueno, todo eso se va a solucionar con una nueva norma jurídica. ¿Qué va a ser? Que es la de prohibir la circulación en soledad en todo el territorio nacional. No, pero señor. Y listo. Acá, en esta universidad, es así, trabajamos en grupos. No, pero no puede ser. Acá debe haber gente que vino a escuela. Sí, señor, todo. Señora. ¿Qué le pasó? Todo. Soy viuda. Estoy escuchando esto, no puedo creer. ¿Qué quiere decir? Soy viuda, señor. Bueno, se la ve entusiasmada, en principio. Apareció de golpe, estábamos hace un buen rato. ¿Cómo van a andar acompañados y enviudé? ¿Usted estudia acá? Soy profesora. El profesor trabaja solo. Sí, pero en la cátedra... Hay tipos que trabajan solo que por ley vamos a obligarlos a tener un acompañante. El taxista. No, pero el taxista. ¿Y quién le va a pagar al acompañante del taxista? El taxista. Pero sea dura, apenas le alcanza para vivir, el tachero. No me diga. Sí, señor. Mire que además va a tener que... Bueno, duplicamos el precio, listo. Sí, no sé si... Pero usted tiene dos personas que le hablan, no una. O sea, uno le dice, ¿vio cómo están las mujeres? Parece mentira. ¿Y el otro? Y el otro dice, hay que matarlos a todos. Ahora, ¿uno puede tomar taxi solo o también hay que tomarlo de a dos? También hay que tomarlo de a dos. Sí, pero señor... En los bailes... Bueno, en los bailes se baila de a dos. Por eso, antes venían por un lado los hombres solos y las mujeres... Ahora no, señor. No. Al menos en este antro, del cual soy pato vica... Sí. Solamente permitimos las entradas de pareja. 46 y 47... No, no, bueno, pero espere. El sentido... 48, 49... No, pero no. Discúlpeme, uno también viene a conocer gente acá adentro. Quizás las parejas se forman adentro. No, usted viene con una pareja. Bueno. No necesariamente tiene que irse con la misma. Bueno, sí, pero... Para mí el bailongo ideal es aquel donde uno entra con... Entra dos en el cuarto. Con X y se marcha con Y. Bueno, ¿le puedo decir algo? Sí. Yo, con todo nivel académico y terciario, estoy estudiando temas sexuales. A un nivel terciario y académico de comportamientos sexuales en sociedad. Sigue siendo la profesora de la Universidad de Lanús. No, soy el hombre. ¿La profesora se fue la viuda? Ah, ah. Ah, ok. Sí. ¿Usted estudia con ella? Sí. Y lo que usted está mencionando de una pareja que de repente ya existe en algunos lugares llamados swingers. ¿Ok? La palabra swingers. ¿Ok? Sí, perfecto. ¿Por qué no me explica? Porque yo estoy interesado, no a nivel académico, sino a nivel de una banalidad... Vivencial. ¿Qué? Ostensible. En todo lo que sea, vio, así... Bueno. En una palabra... ¿Qué? De libertinaje pa' adelante. Está muy bien, está bien. Así que ahora que estamos solos, aprovecho y le digo, dígame un boliche, porque a mí me dijeron que hay una pizzería de swinger, que es un garrón. Sí, debe ser. Este es un boliche. Primero, la palabra swinger es extranjero, viene de otros lados. Sí, viene de golfistas. Claro. O de jazzistas. También, claro. Glenn Miller, Betty Goldman. Los swinger singers. Claro. Entra, es necesario que entren en pareja. Ahora, no importa que esa pareja sea una pareja consumada. Permanezca. Ah, no puede ser, perfecto. Claro, pueden ser dos amigos con los cuales no tienen ninguna relación amorosa, son amigos, ¿de acuerdo? Sí, pero eso es una trampa, porque en realidad la idea es que uno venga con su pareja constituida y la ponga en peligro efectuando un intercambio amoroso. Bueno, sí. Ahora, si usted viene con una que conoció en la esquina, está haciendo trampa, porque yo acá vine con mi esposa. Sí, claro. Claro. Que la vengo bancando hace 20 años. Está bien, usted me dirá que no está haciendo ningún negocio por un intercambio. Es un intercambio de parejas absolutamente leoninos. Claro. Bueno, claro, tiene razón. Entonces, lo que yo estoy diciendo es una trampa dentro del sistema. Creo que el señor sabe más que yo. Bueno, pero ya se retira, sí. Me retiro, eh. Firma el cero. ¿Y qué hago con la señora que venía con usted? No, hay gente que deja a la gente a leer. Los muchachos estaban en el salón del lado corrigiendo exámenes. Usted es la profesora, ¿verdad? Sí, sí. ¿De acá? Sí. Bueno, vamos a ver qué dice la gente, qué dicen los estudiantes al respecto de este asunto. La soledad, finalmente. Sí, no sé si hablan de la soledad. No sé, creo que hablan de otra cosa, pero siempre estamos hablando de la soledad, ¿verdad, amigos? ¿Le parece? No, pero eso es una frase que siempre suena inteligente. Todo es, siempre se habla de la soledad, siempre se habla de la condición humana, siempre se habla de política, etcétera.